Cambiemos de tema, los problemas en el suministro de diésel pueden golpear a la reactivación económica. La gobernación cruceña considera insuficientes las explicaciones ofrecidas hasta la fecha. Hemos solicitado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, al Ministerio de Hidrocarburos, a la Autoridad Nacional de Hidrocarburos, a la ANH, un informe sobre lo que está sucediendo porque la información que nos están dando no coincide con la realidad que tenemos en las colas, en los surtidores, en las provincias donde tenemos bastantes quejas porque no están llegando estos carburantes. El bajo nivel del agua en la hidrovía Paraguay-Paraná no es un justificativo para la escasez parcial que existe de combustible porque está llegando, pero está llegando poco, ya que el problema de navegabilidad no ocurre solamente este año 2020, ocurre todos los años en tiempo de sequía. Esperamos que se tomen las medidas correctas, esperamos que aceleren los procesos de contratación. Estamos ahorita terminando un periodo de zafra en la caña, estamos iniciando también la temporada de la soya y no vamos a poder realmente dar ese alimento hacia todo el país ni tampoco generar los recursos por estas actividades que tienen nuestras provincias y tienen nuestros productores.